Las investigaciones pueden generar un cambio en la facilidad que ha habido en las instituciones para investigar la corrupción. Y nos parece alentador que se esté investigando a un gobierno de turno que no sea en paz, con un acto tan grave de corrupción. Y en el caso de las ICIES, nosotros consideramos que debe fortalecerse, nos parece que tendría que transparentar, no tenemos claro el procedimiento, lo que sabemos que está ahí es el convenio con la Fiscalía, donde dice que la FICIES podrá proponer al Fiscal General los casos en los que habría la necesidad de investigar actos de corrupción.